Impresionante imagen la del avión que se ha estrellado en Taiwán con 58 personas a bordo. Van a verlo. Este es el momento en el que la aeronave de la compañía Transasia Airways gira bruscamente y choca contra un puente. Al menos nueve personas han muerto y hay decenas de heridos. Los equipos de rescate trabajan para evacuar a las víctimas a los hospitales más cercanos. Todavía hay un número indeterminado de pasajeros atrapados dentro del avión. Se desconocen las causas del siniestro. La aeronave tenía menos de un año de antigüedad. La aeronave de la aeronave de la aeronave de la aeronave.